Voy a acordar, voy a acordar Yo no me movei, yo no me movei Pero mira que se fue, digo yo Porque este ritmo es tan sabroso de hacer Pero yo no me movei, yo no me movei Ay tuve, ay tuve, ay tuve Que un malacambela, no me give a düster Que un malacambela, no me give a düster No yo no me movei Pero mira que se fue Me llamadero pa ti Me llamadero, la madre Ve a dos años啦 Porque este ritmo te lleva Y guamé y revista Y manifesta la música bonita No, 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 no Música ¿Qué caramba llegó ella de Cuba? ¡Ay, no! ¡Tú! ¡Qué sé! ¡A la derecha! ¡Venga! ¡Los invadimos! ¡Y el coro!